¡Suscríbete al canal! 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 Viene un T-Rex ahí Está muy padre Y trae el logo de Jurassic World Y de atrás es también de velcro Es así Viene con esta gorra Muy padre la gorra Me encanta que también trae el pie como de él Vean eso Trae el pie del T-Rex O bueno, la huella La huella del T-Rex Está muy padre la gorra Y me encanta el detalle de que vean Trae así como que si trajera como de donde cierra De aquí, está abierta de acá Normalmente las gorras de Barbie casi siempre las hacen así como Todas cerradas Y esta realmente le hicieron la abertura aquí Le hicieron así como los agujeritos estos Aunque bueno, no son agujeros Pues da la impresión que están los agujeros Y aquí también Está muy detallada, está muy bonita Me gustó Y aparte esa huella no es dura como suelen hacerlas Y viene con esta que se supone que es como una bolsita Y bueno, esta cierra de esta manera Trae así como unos agujeros Y trae un T-Rex Una vez más trae a T-Rex Se enfocaron mucho en T-Rex Vean, ahí está el T-Rex Entonces así viene esta bolsita Esta es como una cangurera Y bueno, esta tiene como se supone un zipper acá por esta parte Entonces sí, este es el traje Así que bueno, pues vamos a invitar a Sam a modelarnos esta ropita Y vean, aquí tenemos a Sam que nos vino a modelar Le puse estos zapatos Creo que estos zapatos están apropiados para este outfit Pero vean, está muy bonita la ropa Me encantó, me gustó muchísimo La verdad es que sí está muy bonita Vean, la gorra le queda perfecta Y eso que ya tiene bastantito cabello Y sin embargo le entra Me encanta que es así de atrás Está muy bonita Los shorts, como les comenté antes Son así como abiertos Vean, son así como flojitos Entonces están muy padres La bolsita Se la puse así como en el último Si ven, se la agluchan en el último Pero se puede realmente hacer como más chiquita Inclusive creo que le puede quedar a una Skipper O a lo mejor hasta a una Stacy Porque se hace chiquita O para una muñeca petite Pero sí, la bolsita me encanta Está como flojita O sea, todo el outfit está así como muy relajado Muy bonito Me gustó muchísimo La verdad está muy 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 bonito este outfit Creo que está genial Está muy padre Vean la gorra O sea, todo el outfit está muy bonito Está muy sencillo Pero muy 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 bonito Me encantó Y bueno, ahora vamos con este otro outfit Y bueno, este se ve que viene como un collar Viene este como... Blusa short y unos tenis Así que bueno, vamos a abrir este A ver qué tal le queda a nuestra violeta Se lo voy a poner violeta a este Violet Creo que Violet se va a ver súper bonita Da igual, viene con la bolsita para volverlo a guardar Lo cual me parece muy padre Y bueno, voy a quitar todo de la manera que me gusta hacerlo a mí Que es con unas tijeras No me gusta estirar la ropa Vean este Vean este Ok, so este Viene el collar Y el collar O sea, está bonito si fuera nada más de Barbie Pero para hacer de este set Creo que fallaron Creo que pudieron haberle puesto una huellita de dinosaurio O alguna cosa Porque no No tiene absolutamente nada que ver con los dinosaurios No tiene absolutamente nada que ver con Jurassic World Entonces bueno, este es un tremendo feo Creo que pudo estar mejor Los tenis son así Los tenis sí me gustan Vean, son verdes así como tipo Convert Y traen las huellitas de... Las mías Una vez más Traen las huellas del T-Rex Entonces, están muy padres Vean, traen como que las cintas y así Estos sí me gustaron Están muy bonitos Y el outfit es una sola pieza Es como un short Este de hecho no trae velcro No trae nada ¿De dónde se abre? Ah, de acá Nada más de aquí arriba O sea, que se mete todo el cuerpo por aquí Y luego ya nada más cierra de acá Y es como un tipo Romper shorts Y este trae Ah, este trae los diferentes dinosaurios Vean, trae el Stegosaurus Trae este que... ¿Cómo se llama? Veluptor Veluptor creo que se llama Estos son los que corren así bien recio En montón No me acuerdo cómo se llama Ahí viene también un T-Rex A ver, sí o no Creo que es un T-Rex Sí, también un T-Rex Por fin Por fin hizo apariencia un T-Rex A ver si viene Y por supuesto que viene Yo de nuevo Yo Me estoy divirtiendo demasiado con los dinosaurios Pero sí, está muy padre Y bueno, es todo blanco con morado Y estas bolitas así en rosa Y él está cosido en rosa Entonces, bueno, está padre Así que bueno, pues Violet Modélanos Y bueno, aquí tenemos a Violet A Violeta Vean eso Se le ve muy bonito Insisto Este collar No No va con este outfit No va O sea, se los muestro Porque pues es parte de él Pero la verdad es que No me gusta Así que vamos a quitárselo Si lo quieren ver una vez más Pues aquí se los muestro Es muy sencillo No trae absolutamente nada Que ver con Jurassic World De hecho Si estuviéramos en la película No andaríamos con ese collar Si fuéramos al País donde están Todo ¿Cómo se llama? Este Al Jurassic World O al Jurassic Park No fuéramos con ese collar Así que bueno Creo que se ve mejor así En esta cosa Pero vean Este es así Me encanta Como se ve así como delgadito Y luego sueltito Está súper bonito Me gusta muchísimo Y vean los tenis Los tenis están muy bonitos Esta muñeca obviamente Es una Barbie made to move Pero creo que le quedaría Cualquier otra muñeca De hoy en día Siempre y cuando sea De pie plano Porque si ven Es de pie plano Este tipo de zapato Entonces obviamente No le va a quedar A una muñeca Que tenga el pie hacia arriba Pero ahorita Como que hoy en día Casi la mayoría Los tienen así planos Entonces bueno Pues están muy padres Junto Como que Como que nada que ver Siento que pudieron Haber escogido Otro color Para los zapatos Al menos En mi opinión Creo que esos zapatos Verdes Nada que ver Me gusta el modelo Me gusta el Esto O sea Pero los pudieron haber Hecho no sé Azules Aún blancos Creo que aún Si hubieran sido blancos Se verían más lindos A lo mejor blancos Con la Con la huellita En morado O a lo mejor Rosas Con la huellita blanca Pero verde ¿Por qué verde? No entiendo O a lo mejor No sé yo de modas Pero No sé Están como Como que se ven raros Me gustan mucho O sea por sí solos Me gustan mucho Pero con el outfit este No Yo no se lo pondría Sinceramente Creo que Creo que no Yo tampoco me lo podría Muy de acuerdo Violeta Estoy Estoy completamente de acuerdo En que tampoco Te lo podrías Pero Sí Esta Esta madre Esta madre Esta cosa Tampoco Esta cosa no me gustó Me gusta pero no con este outfit O sea Nada que ver Me encanta Me encanta el short Me encantan los zapatos Juntos no me gustan Pero me encantan las dos piezas Esto Creo que pudieron haber hecho Un mucho mejor trabajo Con este Por lo menos una huellita Algo le hubieran hecho A lo mejor la forma de una huellita No sé No sé por qué pusieron ese collar Pero bueno Ese es Bye Y bueno pues Estos son los dos modelos Les digo Esos son los dos modelos Que yo encontré Yo no sé si hay Más modelos De ropitas O así Supongo que sí Porque casi en la mayoría De las colecciones Que han sacado Han sacado como 4 5 En algunos han sacado Inclusive blusas solas Entonces no sé Si haya más modelos Yo fueron los únicos Que encontré Desgraciadamente Yo encontré más Pero me gustaron La verdad es que Si estoy muy contenta De haberlos comprado Me gustaron muchísimo Creo que están muy padres Y pues Déjenme saber ustedes Que les parecen A mí me encantaron ¿Cuál te gustó más? Me llevo los dos Déjenme saber Pues creo que valieron la pena Por 5 dólares Aparte Pues de Jurassic Park A mí me encanta Jurassic Park Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Si te gustó este video No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Si han visto ustedes Más paquetes de estos Estos fueron los únicos Que yo encontré No sé si hayan salido más Normalmente en las colecciones Siento que sacan Como 4 o 5 Y en esta ocasión Pues yo solamente encontré dos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!